Bienvenidos a otro vídeo, hoy estamos en Clash Royale, ojalá deciros Clash Mini, pero como prometí querría probar Brawl Stars, que lo tuvisteis ayer en el canal y hoy domingo tenemos Clash Royale. Sé que muchos venisteis de parte de Benny, sé que muchos jugáis Clash Royale, sé que muchos consumís Clash Royale y que muchos de ustedes sois unos expertos. Hoy estoy aquí por también la noticia que dijeron de Clash Mini de que posiblemente tendríamos algo del juego aquí. No se me ocurre de qué forma aparecerá el juego, quizás en forma de minijuego, quizás en forma de skins de personaje o incluso algún minijuego como una contienda. No tengo ni idea, pero como dije ayer y como digo hoy, me encantaría que me dijerais qué queréis que os traiga Clash Royale al canal. Me gustaría que me dijerais un poco expectativas, qué queréis. Yo soy muy manco, aunque estoy en 7500 gemas. De hecho, os lo voy a enseñar mientras jugaba. Fijaros, bueno, no me ha dado tiempo porque Clash Royale encuentra jugadores muy rápidos. Estamos actualmente, uno de los juegos que en peor situación está de Supercell, las cosas como son. Y oye, me fascina, siendo claro y siendo sincero, que vayan a hacer esto que comentamos. Entonces, es cierto que soy un jugador bastante manco. Fijaros lo que acabo de hacer porque me he puesto un poco nerviosito. Sin lugar a dudas, yo confío en que Supercell sabrá lo que hace. No lo sé. Quiero ser una persona positiva y optimista porque, bueno, claramente, este jugador sabe jugar mejor que yo porque yo soy bueno en Clash Mini, un juego de estrategia. Y este juego, tranquilitos, que es de estrategia y yo me defiendo más o menos como puedo. Fijaros que además le hemos hecho bastante daño en la torre. Benny estaría orgulloso de mí. Entonces, no sé si queréis que os traiga también algún contenido de Clash Royale en el que os muestro, pues, cómo manqueo, cómo soy destruido ante... Uy, voy a soltar un ejercitito de esqueletos ahí para protegerme. Maravilloso. ¡Uy, ese zap! ¡Cómo ha caído de mal! En fin, quería enseñaros un poco mis skills porque además si vais al canal, al principio de todo el canal, hay algún videíto traviesote con este equipo que es el único con el que juego porque me siento muy comodito. De nuevo, Benny me exterminaría y diría, pero, bro, qué cabeza al corno que eres. Y yo diría, sí, sí, no te falta razón, bro, pero es que soy bastante malo y con este equipo me siento cómodo porque, bueno, está bastante maxeado. Sabéis que a mí el pay-to-wineo no lo apoyo, pero lo hago y este jugador va a lanzar un zap ahí intentando prevenir. No lo ha lanzado, me parece maravilloso. Entonces, bueno, tengo a casi todo este equipo al nivel 15. Lo demás lo tengo al 9, al 10, al 11 y, bueno, un poquito de jajas como se suele decir, ¿no? Entonces, por favor, globito, no te desvíes, madre mía lo que acaba de hacer. Yo diría que esa torre está fuera y no está fuera. Este tío ha defendido como god. Tengo que soltar esto porque se me ha olvidado, sencillamente, pues, atacar. Entonces, bueno, se queda nada de vida. Ya esta torre la damos por tirada. Y ahora lo ideal sería defender porque sin duda va a venir él con todas las de la ley y pinta poderoso. El zap que no lo tiene, así que vamos a destruirle esto, perfectísimo. Tiramos su torre y ahora vamos a pusear a fuego por la misma línea como me enseñó buen Benny. Y que además va a tope, nos destruye la torre sin ningún tipo de piedad ni pensamiento de orangután en celo. Y ya está. Yo diría que con esto que estamos lanzando el rival ya está caputo. Diría yo, cuidado, que a lo mejor el rival nos cubre bien, ¿eh? Nos ha defendido bastante mejor de lo que esperaba. Voy a lanzar una bolita de fuego aquí para no quedarme sin elixir. Vale, la bola que no ha pegado. El rival que defiende bastante bien. Yo voy a lanzar un zap y me quedo los esqueletitos por si tiene el zap. Perfecto, lanzo los esqueletitos por aquí. Más o menos me defiendo asequilibriamente. Lo que pasa es que el jugador ese pusea duro. Pusea bastante jardo, la verdad. Tiene bastantes defensas y yo de nuevo que soy más malo que pegarle a un padre. Podemos hacer una serie del jugador más malo de todo el juego que sería yo. Tengo el zap que lo va a volver a lanzar aquí. Perfecto, lanzo mi zapecito y yo lanzo mi esqueleto gigante por aquí. Entonces, el rival está consiguiendo hacerme más daño del que yo creía. Perfecto, el globo ha pegado una vez y eso está maravilloso. Voy a soltar el globo por aquí. Y ahora voy a soltar esto y voy a preparar esto para que cuando suelte el zap tengamos un ejército aquí de bichos. El globo que no va a pegar. Se queda a poquita vida, se queda a poquitísima vida. La bola de fuego que va a pegar. La bolita de fuego que va a pegar. Entonces, tengo que marcarme un predict aquí y empezar a gastar recursos para la bola de fuego. Es decir, no hay un chance posible aquí. Voy a soltarlo. La bola de fuego, y no te creo, aquí explicando mi vida acabo de ganar la partida. Ok, bueno, pues como he dicho, no te estoy contando el mejor mazo, pero te puedo hablar de mis mejores momentos de las partidas o incluso hacer retos especiales de lo que sea, subiendo con el mismo equipo. No tengo ni idea. Entonces, bueno, no sé si queréis un mix de Brawl Stars y Clash Royale. No tengo... Vaya nombre que tiene el jugador rival. No tengo ni idea, chicos. Y yo siempre soy una persona que me gusta mucho interactuar con mi comunidad. Madre mía, otro jugador de montapurquitos. Entonces, de verdad, sentiros libres de darme toda vuestra opinión. Oye, Samuel, la verdad es que eres bastante manco. No te voy a engañar. Y preferiría verte jugar a Brawl Stars. Porque al menos aciertas una habilidad. Y yo te diré, si es que no te falta razón, mi bro. No te falta razón. Es decir, cuando no te falta, no te falta. Entonces, yo me voy a echar hoy estas partiditas a Clash Royale en el que te cuento y juego, en teoría, al mejor juego de Supercell. Porque Kulifriskis, después de la anulación de Clash Mini, cosa que me tiene bastante mosqueado. Y ya traeremos un vídeo hablando al respecto. Voy a ir más agresivo, porque el rival me acaba de destrozar la vida sin ningún tipo de aqué. Y bueno, le tiramos esa torre. No sé, chicos. Jugar a esto me causa sensación y sentimientos encontrados. Porque para mí Clash Mini era mi hijito. Como sabéis, os presenté hace unos días el personaje del canal, mi perfil, el señor Mini Lima Limón. Nunca mejor dicho. Y tener ahora que transicionar es algo que me cuesta. Porque soy un jugador, desde hace muchos años, de Clash Royale y Brawl Stars. Sé jugar, sé jugar. Está claro que algo sé jugar. Pero no tengo la skill que tiene un Trevor en Brawl Stars, ni tengo la skin de un Benny Hu. Tengo la skin de Samuel Lima Limón. Que oye, algo es algo. No te voy a engañar. Que cuidado, que puede ser una super habilidad especial si lo miras en perspectiva. Este señor me va a tirar la torre por ese increíble predict que me acaba de hacer. Pero yo aún así le voy a pegar bastante duro en su torre. Entonces, la vamos a dejar a 500, creo, aproximadamente. Bueno, ni a 500. Tiramos su otra torre. Y ahora deberíamos poder pusear más tranquilamente. Voy a ir con la mosquetera por aquí. Va a utilizar su habilidad. Voy a ir con el esqueleto mientras sigue puseando por ahí. Vale, ahora sí suelto mi ejercitito de esqueletos mágicos. Que es maravilloso. Voy a soltar una bola de fuego porque eso me va a destrozar. Acabo de fallar porque soy el mejor jugador de Clash Royale de la historia. Jamás existente. Voy a soltar por aquí la mosquetera para que puse por el otro lado. Suelto un ejército de esqueletos en medio porque no tengo ni idea. Y unos esqueletos aquí para pusear más por los dos lados. Cualquier jugador estará diciendo What are you doing, my bro? Voy a soltar el ejército. Se suelta eso ahí. Voy a soltar una descarga. La hemos matado, pero bastante tarde. Y yo diría que con esto, chicos, nos llevamos la segunda partida. Y llegamos a lo que viene a ser la conclusión del vídeo. Y es lo que de momento os puedo traer. No tengo clan, como estáis viendo. Quiero dejar de momento este overlay representando un poquito más a la comunidad de Clash Mini. Y oye, ver un poco qué es lo siguiente que traerán. Anda, mira, acabo de subir, ¿no? No entiendo por qué me lo han dado. Supongo que lo reinician al principio de temporada. Nada, chicos. Aquí os dejo el equipo con el que juego. Como estáis viendo casi todo a nivel 15, porque estoy enfermo. Clash Royale es un juego que me gusta. No tanto como Clash Mini. Está en un mal momento. Así que, no sé, dadme vuestras conclusiones. Decidme qué os gustaría ver de mi parte. Y nos veremos, supongo, en el vídeo de mañana. Que creo que será un vídeo bastante especial. Bastante especial. Espero que estéis muy atentos. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a trabajar muchísimo más, moto por favor, muchísimo más en esa comunidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.